¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día vamos a tener cada uno una botella de tequila y vamos a ver una película de Barbie y vamos a jugar un drinking game en vivo y en directo ¡Démole! Veamos quién muere de veneno Quién se intoxica primero Quién segura el COVID primero Con tequila Tequilazo Tequila barato, sí Sí Bueno, esta semanita vamos a estar hablando sobre Intelligent System, creo que tengo retorno Sí, creo que Otra vez, pero pon la cresta Eso fue por estar hablando mal la semana pasada Es verdad Creo que se muteó Yo te voy a hacer el buen de señas ¿Qué? ¿Notro traductor? ¿Notro traductor? Ponme abajo el... ¿No? ¿No es el... Creo que no se muteó No, creo que no se muteó No, no se muteó Ah, no, está muteado El colega no está hablando Pesado de mierda The jokes on you Literalmente The jokes on you Bamboozle Bamboozle ¿Cómo lo hizo? Magia Oye, Pato Yo creo que tenemos que ser sinceros Yo creo que hoy día vamos a hablar Hoy día vamos a hacer Comentaristas deportivos O lo más cercano a comentaristas deportivos Que vamos a ver Porque yo creo que Lo que más vamos a hablar Para hacer de las noticias De la infinidad de noticias Que ha avanzado esta semana Justo iba a mencionar eso Porque esta semana Estuvo bastante movidita En cuanto a eventos Y varias cositas Que pasaron alrededor Del ámbito De los videojuegos De los fanáticos En general Comencemos contigo, Max Comencemos contigo, Max ¿Qué pasa conmigo? A ver, déjame ver Chicos, tengo una información Importantísima Primero que todo Quiero hacer la corte Quiero decir que El día miércoles Con Justic Vamos a estar estrenando Nuestro video De Mario Kart Así que Para las personas Que estén interesadas Vayan a verlo Ahí al No, vayan a poner El recordatorio Ahí en lo que mierda El meter muestra como negro Estoy Voy a poner el recordatorio Personalmente Muy bien Muy bien, muy bien Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Porque el video Bueno, nos quedamos Caleta en editarlo Porque nos mandamos Ahí un experimento Bien interesante Primera vez que vamos a ver Un video así Así que va a estar interesante Vayan ahí Cuéntenle a sus amigos Y pegar una suscribida Una compartida Y tomate una foto Mirando el video Después Ustedes saben chicos Que el 21 de julio Si no me equivoco Del año mil No, 21 de febrero Perdón Del año 1987 Salía el primer The Legend of Zelda En las tiendas de Japón Para la Famicom Disk System Nada más y nada menos Cabrón No, no Celebramos Celebramos el 21 de febrero Bueno, técnicamente En occidente no Porque acá llegó después Si es que llegó Creo que no llegó De hecho creo que llegaron los otros Pero es una bonita fecha Porque hace 35 años Que dio inicio La hermosa leyenda Que conocemos como La leyenda de Zelda Así que Bueno Yo creo que Vamos a ahondar Un poquito más En lo que Nintendo Nos ofreció Por estos hermosos 35 años Que uff Uff O sea Nada Que cantidad Que cantidad de cosas Que ha gastado Un mundo en Nintendo Que cantidad de noticias Que tuvimos de Zelda No quería Claro No quería Quedarme con lo malo Todo el rato Porque vamos a hablar Muchas cosas malas Hoy día Y quería darle Un ápice de esperanza Y quería decirle Que fue un bonito Un bonito Recuerdo ahí Así que Nada Pues felicitaciones A la gente Que lo jugó A la gente Que estuvo ahí Viendo No creo que Ninguno nos esté Escuchando Pero porque Se lanzó en Japón Pero bueno No importa No está Además quizás Hay un japonés Radicado en Chile Que nos está Escuchando en este momento Así que Felicidades para ti Pequeño Totsubito Nakaramutu Ya Esa fue mi noticia Les toca a usted Muy bien Muy bien Muy bien Justamente Las noticias Que yo tengo Están relacionadas Por Otra vez retorno Otra vez retorno Sí Hoy va a ser el día Hoy va a ser el día No te quiero nada Metaro si te ves verde Weón Si usted es verde Yo no voy a caer en eso Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Que el computador No es el micrófono Puede ser Sí puede que sea Justamente La configuración Voy a Me acaba de dar cuenta Que si pongo Si pongo la cuestión así Si pongo la cuestión así Para hacer problema de embarazo Weón Está ahí embarazada Te sale positivo 35 años Te sale positivo No Es de Legend of Zelda Ten cuidado Oh A ver A ver A ver Ahí está Ya tuve que mutearlo Por mi lado Así que Está bien mientras tanto censura justamente en la semanita específicamente el día miércoles nintendo realizó la transmisión de nintendo directo el primero que hacía de hace mucho tiempo y mucho tiempo porque los anteriores eran solamente nintendo direct mini y que justamente anunciaban un par de juegos específicos quizá dentro de lo que iba a salir dentro de los meses más cercanos sin embargo este nintendo direct estaba justamente enfocado a mostrar lo que iba a salir dentro del primer semestre para la consola y entre ellos varios anuncios que uno no esperaba algunos que recibieron mejor acogida que otros entre los cuales hagamos un paréntesis algunos recibieron una nota en mala acogida y yo creo que los que tuvieron buena acogida eran de un público muy específico que salió a celebrar a la calle porque finalmente es un personaje de Zero Blades ¿cachai? está en Smash o de que finalmente vamos a tener Splatoon 2 ¿cachai? o que finalmente van a poder jugar Apex Legends en Switch tanto había necesitado tanto que te lo había pedido obviamente no nos quedemos no nos quedemos en los anuncios grandes pasaron muchas cosas sí muchas muchas cosas sí aparte de ese anuncio estuvo la mención de que estuvo Fall Guys que va a estar disponible en Switch próximamente otherwise va a salir Mario Golf Super Rush que ese fue uno de los anuncios más sorpresivos esperando así como no lo esperaba y no sé cómo sentirme en este momento sí es verdad No More Heroes 3 que ya tiene fecha oficial el 27 de agosto también que justamente en celebración del aniversario número 35 de Mario para Animal Crossing New Horizons van a salir muchos objetos de personalización con obviamente elementos emblemáticos del personaje de la saga y se acuerdan que estuvimos mencionando que Autopad Traveller sería bueno que tuviera una secuela bueno se anunció que iba a tener una secuela pero no en la forma de Autopad Traveller cumplido claro además que una secuela es como un sucesor digamos digamos que es el mismo estudio que estuvo detrás del desarrollo de Autopad tomaron los mismos elementos gráficos en cuanto a las perspectivas 2.5 y demás e hicieron un juego táctico y el proyecto se llama Triangle Strategy más conocido como Autopad Tactics Autopad Tactics o sea el juego lo presentaron lo presentaron como la saga del 2D HD algo así que lo que era 2D HD continúa claro así yo leí que lo presentaron sí, 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 se me acuerdo oye pero siento ahí entre paréntesis siento que hay como una especie de avance cronológico a través como de realmente de las épocas de los RPG será que después tendrán como la intención de hacer algo más como RPG de acción como que igual queda abierta esa pregunta porque claro es como que de repente el Octopath es como más de SNES ponte tú y este es como más referencia de Play 1 digamos con el Tactics de repente también tiene como algo de Fire Emblem o sea los géneros tácticos han estado desde hace mucho tiempo hay que recordar que Ogre Battle por ejemplo tiene ese mismo método y es del Super Nintendo así que son distintos tipos de RPGs el mismo Fire Emblem es de SNES yo creo que lo que hicieron es que consideraban que con Octopath Traveler el JRPG puro de por sí lo hicieron todo lo que podían explorar en torno a lo clásico clásico del efecto del RPG lo hicieron en Octopath entonces lo más natural era tratar de enfrentar aquí lo único que está consolidado yo creo la forma en que lo presentaron es la presentación gráfica estamos viendo que el juego literalmente se ve como Octopath Traveler pero dentro de un contexto de RPG claro y es una historia distinta es un universo distinto solamente rescatan el aspecto gráfico en cuanto a que se vea cartonesco se podría decir sí muy entre paréntesis creo que se por lo que la gente no gacha sacaron una demo en la Switch porque aparentemente lo que quieren hacer es como un poco lo que decíamos del Hades de que como que haya un constante feedback de la comunidad retroalimentación sí, justamente iba a mencionar eso gracias a Tenecan de que está disponible una demo que nosotros lo jugamos el día miércoles en Catando Juegos si se encuentra disponible el video en Youtube si lo quieren revisar y para la gente que juega el título va a tener la posibilidad en unos meses más de recibir una encuesta para indicar qué cosas le gustaron, qué cosas no y con eso tomarlo como retroalimentación la compañía para ver qué aspectos deben ir mejorando del mismo título el meter voy a decir, no me gusta el arte no, 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 o sea, mira, no es el primer juego de Switch que hace eso porque en este juego de robots que sacaron la Switch también hicieron lo mismo también tiraron una demo y le expresaron a la gente la oportunidad de registrarse y después participar de una encuesta para dar feedback mira, me gustaría decir que sí, pero en realidad la demo no se sintió que estuviera tan enfocado en la música sino que en las mismas mecánicas de combate como que en aspecto musical no tiene como la misma sensación de que es genial quizá porque obviamente como no nos enfrentamos ningún jefe no tenía como esa sensación épica y es una batalla normal pero aún así a nivel táctico a mí me encantó en cuanto a la estructura de combate a mecánica de que exploran justamente con diversos personajes los distintos aspectos que tienen justamente los juegos tácticos pensar cada movimiento más que como derechamente mira, ahí la voy a probar en realidad sí, justamente la idea de la demo es que cada uno se lleve su impresión pero para mí el proyecto va súper bien encaminado con respecto al sistema de combate espero que la mecánica narrativa sea mejor explorada porque solamente tuvimos un atisbo de que a medida que tú vayas tomando decisiones van afectando la ramificación de las decisiones que se van generando y por lo mismo van afectando los personajes que puedes encontrar dentro del juego entonces cada decisión involucra tu party va a ir variando eso yo encuentro más rescatable lamentablemente va a ser uno de esos juegos donde te va a dar mucha lástima decirle no, no quiero darte agua a hombres y vientos porque necesito conseguir ese personaje si no lo hago tengo que empezar todo el juego de nuevo es que justamente se balancea las decisiones según los tres reinos que existen entonces cada decisión como que te va acercando más a la postura del reino claro así como va a ir variando finalmente ahí vamos a ver cómo se desarrolla sí sí, encima, claro, da la sensación de que hay muchos personajes a diferencia del Octopath que hay ocho nomás acá parece que van a haber un montón así es y por lo menos la demo tiene la posibilidad de controlar a 15 personajes más o menos uh, chula que la larga la demo sí, un montón mira, nosotros jugamos solamente una batalla y estuvimos una hora y media pegados da dos horas pero weón una hora y media por batalla oh es que la tuve que repetir porque uno cumplió uno el objetivo jajajaja da por los 15 minutos el devorcio es como media hora el pato yo recuerdo esa unidad debía haber acertado se reinició todo el juego algo así recuerdo recuerdo en el Final Fantasy Tactics haberme echado 45 minutos una hora en algunas peleas no en todas pero en algunas sí y lo que tiene también es que si tú justamente fracasas en la batalla y después vuelves los personajes por lo menos tienen el nivel que que se quedaron porque justamente los personajes van subiendo de nivel a medida que va avanzando la batalla no es algo que tienes que esperar al final de la batalla para recibir toda la experiencia bacán ah interesante sí así que eso aprovechen de probar la demo no voy a hablar más de eso porque no vamos a gastar todo el programa así que nos dedicamos a eso no dale Mato dale jajaja y por lo menos tienen un par de batallas y lo van a encontrar bastante divertido así que ojalá le puedan dar una oportunidad y se les gusta genial siento que cumple el propósito que que está todo lo demás si no pueden verla la demo que nosotros realizamos en streaming y ahí pueden ya sacar sus propias conclusiones siguiendo anunciaron que va a lanzar la trilogía de Ninja Gaiden que salió para Xbox y PlayStation creo que es el Master Collection claro y va a salir el 10 de junio antes de Dark Souls algo así literal y los dos anuncios más fuertes fuertes era que no tenemos noticias de The Legend of Zelda de Wild 2 pero anunciaron que en celebración de la Universal número 35 va a salir el Skyward Sword en HD que es la rematerialización del clásico de la Wii con nuevos esquemas de control y por lo menos ya volverán a utilizar los botones clásicos podrás controlarlo sin necesidad de estar sacando la Joy-Con y ese va a salir el 16 de julio una de las particularidades de ese juego en Switch era que tú lo jugabas con los motion entonces escudo y nadie tuvo una buena experiencia con eso nadie tuvo una buena experiencia de hecho yo a ese juego no le tengo mucho mucho efecto justamente por la modalidad de juego lo volvería a jugar para tener una edición un poquito menos 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 digamos dañada por la modalidad de juego pero no pero a ese juego no le tengo mucho cariño y por eso como que no me pasó nada fue como me dieron más risa los memes me dieron mucha risa a los memes oye no hicimos la tarea yo creo que tú erís más fan de Zelda ¿no alcanzaste a jugar el Twilight Princess? yo amo el Twilight Princess pero yo lo jugué en Gamecube lo jugaste en Wii porque si mal no recuerdo como que pasó una situación similar al revés cuando postearon el Twilight Princess a Wii le agregaron controles de movimiento ¿no? de más pues sí 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 creo que sí lo que pasa es que la Wii salió me acuerdo y una de las promesas de la Wii era el Twilight Princess y aprovecharon de lanzarlo también justo con el para matar el Gamecube por así decir y lo lanzaron al Gamecube creo que las diferencias eran netamente como lugares de por donde partía y a dónde y cómo llegaba vos estás flipeado claro 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 estás flipeado así que vos literalmente estás flipeado porque era para que Link tuviera la espada en la mano derecha claro porque hasta el momento siempre había sido zurdo nos quitaron la ahora igual la magia creo incluso esto es como llamar para el público lo que pasa es que justo en ese momento estábamos conversando con Max a través del chat interno estábamos conversando como weón qué rico va a poder ser jugar Skyward controles de movimiento funcionarios qué rico va a ser poder disfrutar Skyward weón qué genial es un quality of life improvement de repente a Onuma dice pero además podrás jugarlo sin con botones y en ese momento tenían que poder anunciarlo a 30 dólares y listo igual era seguro 60 dólares pero sale a 60 dólares yo creo que igual esta gente no lo jugó no tuvo una buena experiencia por el tema de los controles así que igual puede ser que sea una buena movida no era la movida que esperábamos digamos de parte de de Nintendo la verdad lo que recuerdo de los comentarios de esa celda en particular es que en verdad no es muy bueno creo que la estética que lograron es muy bonita yo creo que yo persona espérame yo personalmente creo que lo que más recuerda la gente de esa celda es la celda el diseño de celda en sí creo que eso es como lo más popular y Fii hasta y lo molesto que era Fii es que era como una navi a lo que voy es como yo yo lo juillé lo juillé con los cabros y la experiencia de juego era hasta cierto punto entretenida pero habían varias cosas que eran bien incómodas sobre todo la cuestión de los motion era de repente como que le hacía así y el juez dejaba la cagada y lo mataba y a todo entonces era como no estaba muy bien lograda esa experiencia ¿cachai? sobre todo porque tuvieron varias maneras de experimentar con el Twilight de Wii ¿cachai? yo recuerdo en general en la Wii las cosas con motion no eran muy buenas en general yo recuerdo ponte tú los Wii Sports pero los Wii Sports funcionaban re bien yo lo pasaba re bien cuando Wii Sports fue lo que vendió la Wii de hecho yo creo que fuera de Wii Sports estamos de acuerdo pero a lo que voy es como no está todo mal aprovechado no las cosas que trataron de implementar un poquito la fuerza por aprovechar el sistema no están bien yo creo que yo creo que justamente no tuvieron el tiempo suficiente para pulir el sistema y quedaron muy encima dentro de lo que ofrecía la Wii porque aparte tenía que tener compatibilidad con el primer con el primer control de la Wii porque creo que estaba avanzado con el motion plus el Skyward Sword los que salvan igual son los Mario Galaxy eso yo lo he jugado y eso lo encuentro muy bueno también sí pero que Mario Galaxy no depende tanto de control de movimiento no 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 sí es verdad bueno dentro de todo al final del día es que al final del día es como por ejemplo lo que trataron de hacer con Metroid Prime o trataron de ponerle control de movimiento y no funcionó tan bien porque al final el hecho de que el Skyward Sword aparezca ahora con la opción para no jugar con motion bueno igual por un lado responde al hecho para que la gente no pueda jugar en la Switch Lite claro por un lado y por el otro también porque en realidad ellos están conscientes de que el sistema de control de movimiento fue precisamente un selling point del juego era un Zelda y la gente lo jugó porque era un Zelda ¿cachai? y la experiencia el gameplay en sí fue el óptimo y no y no dejó una y por eso mucha gente derechamente no lo jugó ahora con esto lo que se buena en realidad es que de que el motion es que la gente que desertó de la wea la gente lo pruebe pruebe se decepcione y lo guarde y lo siga jugando a lo normal nuestro y moderna jugar ¿cachai? yo creo que cuando tenéis este tipo de cosas que tienen una posibilidad de que a la gente no sé no le vaya a gustar o le vaya a entorpecer su manera de jugar tenéis que tener un plan B ¿cachai? y bueno yo creo que la gracia de haberlo sacado un Switch la gracia de haberlo sacado un Switch va pucha ojalá reencantara a la gente que lo jugó y no lo terminó ¿cachai? y a la gente bueno claro no obviamente insisto yo estoy tratando de ver la wea positiva porque estoy igual de enchuchado a usted pero no quiero no quiero absorberme por eso no quiero que esta wea se convierta en el círculo negro wean el círculo negro wean así yo estoy como en el gris oye si Nintendo no nos va a auspiciar así que voy a hablar lo que queréis no te lo digo te lo digo no 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 se puede ya me voy mira yo no alguien tiene que defender la wea no claro pero en el fondo tratemos de buscarle la wea buena en el fondo vamos a quedar todos enojados después con la wea no soy tan parático y el viernes estábamos en la luna nos van a matar eso eso es información confidencial metarucule te voy a llegar una un ccdcita entraste a la wea y tu cara está registrada y tu cara es tu firma no te diste cuenta primeros términos y condiciones cuando accedí a comer esas papitas claro tu llegaste y parpadeaste y el parpadeo era un si es como oye no pero bueno aparte de Zelda también se anunció lo que realmente quizás yo voy a ser siempre honesto yo creo que nadie realmente te puede anunciar si ese justamente lo voy a guardar para el final voy a terminar de resumir lo que pasó en la transmisión que anunciaron Samurai Warriors 5 se anunció Famicom The Deadly Club los los dos títulos que salieron en su momento en Japón a ver si va a estar disponible en América y además salió va a salir Miiverse que es lo que el título del strip pass que estaba disponible para los que tenían 3DS además va a salir un DLC o va a salir un pase de expansión para Hyrule Warriors la era del cataclismo y finalmente lo que sí fue el gran bombazo es el anuncio de Splatoon 3 yo creo que es el gran ganador si 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 por algo lo dejaron para el final también si por algo lo dejaron para el final tiene razón yo creo que la internet colectiva pudo escuchar el grito de alegría de Leto yo lo tengo grabado yo lo tengo grabado me dio taquicardia me dio taquicardia cuando lo escuché la gente cree que salió lo desastres que había en casa en la calle era que ganó el colo colo y no no bueno es que la gente salió en la calle celebrar Splatoon 3 yo personalmente mira la pregunta más grande que existía como en todas las comunidades de Splatoon hasta el día de hoy era en Splatoon 3 ¿dónde está? ¿qué pasa? igual se venían todos los comodores que lo iban a anunciar para la no sé para la Switch Pro o algo con el estilo finalmente le pusieron fecha ahora que se ve bacán o sea es es Splatoon 3 yo creo que van a haber muchos cambios van a haber cosas de estrenería pero la fecha como que ya fue el primer mal de frío pero igual él pasa lo mismo con la secuela del Octopus yo vi la fecha y fue como pero bueno me está hueveando ¿para qué anuncia? está todo atrasado no pueden anunciar cosas más cercanas porque no hay yo creo yo creo yo creo mira es que lo que me iba por favor me iba yo es que más que nada que el miedo más grande de la gente en este momento es lo que está pasando uno con Bayonetta Metro 4 y con Breedos de Wild 2 que sí bueno desde un punto de vista racional COVID ha realizado todos los procesos de desarrollo está entendible pero cuál es el problema que más que haberlo enunciado es haberlo enunciado mucho antes de lo que deberíamos su Final Fantasy 7 Remake exacto recordatorio que Final Fantasy 7 Remake fue enunciado en 2015 sí 2015 y tuvieron fueron cinco años cinco años esperando es como no entendieron nada no entendieron nada de StarCraft 2 eso bueno no entendieron nada 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 exactamente sí justamente el Final como que se anunció al cierre del ciclo PlayStation 3 y al final salió al final del ciclo PlayStation 4 como qué onda pero sí la vieja táctica de vender humo lamentablemente lo que sí igual por lo menos es una fecha sí es una fecha que por lo menos compromete que ya va a salir el próximo año ojalá dentro del primer semestre va a tener ahí el anuncio fresco pero por lo menos se vio que está un poquito más avanzado que otros títulos que solamente anunciaron el título igual igual es importante mencionar que el equipo que está trabajando en Splatoon supuestamente es el mismo tipo que trabaja en Animal Crossing así que el hecho de que haya un progreso sí el hecho de que haya un progreso en Splatoon 3 probablemente significa una de dos razones una de dos situaciones que va a haber va a empezar a bajar el desarrollo de Animal Crossing o el desarrollo contenido que en realidad eso es lo que se está produciendo ahora o derechamente vamos a tener una situación donde Nintendo tuvo que contratar más gente para poder financiar ambos equipos que si tú te das cuenta Splatoon hizo su desarrollo contenido a darle toda la máquina a Animal Crossing derechamente entonces yo creo que es complicado siempre es una situación complicada tener a un equipo trabajando en dos proyectos en un tiempo que implica dividir tus recursos y eso nunca termina bien así que no, menos en este contexto en este contexto porque está todo ralentizado oye pero tuvimos el direct eso fue bacán hubo gente probablemente la gente está contenta por eso y también tuvimos hace ver que es importante esta semana sí porque dentro de una misma semana se llevó a cabo la BlizzCon 2021 también conocida como BlizzConline y en donde realizaron varios anuncios el metario del tío pesado el metario del tío que le importa la hueá que le vaya a contar el culeo te lo va a menospreciar igual esto es súper menospreciable esto es súper menospreciable yo sé igual sé por qué no está en red igual sé por qué no está en red BlizzCon fue muy buena pero no fue buena por las razones equivocadas fue buena por los memes por favor hablemos hablando de por sí los anuncios que se llevaron a cabo porque de por sí como eran tres días de streaming obviamente iba a estar enfocado en varios paneles y se iba a hablar de los diversos juegos que están presentes etc pero el día que se inició se realizaron los anuncios más importantes y entre ellos está que como están celebrando 30 años de la compañía van a lanzar el Arcade Collection que justamente se encuentra disponible en los títulos más veteranos de Blizzard entre los que están los Vikings Blackthorn y Rock'n'Roll Racing no aguante Rock'n'Roll Racing acá en el corazón si no guarda ese juego ahí buscarlo además para World of Warcraft se vienen expansiones y también para la versión clásica también va a haber una expansión está justamente Shadow Launch Patch 9.1 y The Burning Crusade Classic Expansion ahí por los fanáticos de WoW yo creo que fue bastante importante el anuncio Hearthstone también se viene con nuevas expansiones decíamos que Hearthstone es actualmente el título que le da de comer el caballito de batalla por lo mismo le dieron fuerte al contenido y salió bastante nada más que yo soy el pesado y dentro de las celebraciones lo más importante están los dos anuncios relacionados con Diablo que está el anuncio del Diablo 4 que por lo menos ya se veron justamente mostraron el aspecto o el trailer de la nueva clase que es el Picard Road y el lanzamiento de Diablo 2 Resurrected que es esta edición remasterizada de Diablo y que va a salir para las consolas y PC de hecho eso el 2 yo siento que el anuncio del 2HD fue el anuncio más importante de toda la Olicon probablemente y obviamente causó más repercusiones claro yo siento que ese fue el gran anuncio porque bueno también se anunció un poquito más de Diablo Immortals pero siento que a muchos no le importa por obvias razones de ahí me daron creo que lo va a explicar mejor ese aspecto y el gran ausente dentro de los anuncios y que obviamente se habló en paneles pero no le dieron bombo porque siento que no va a ser el foco ni este año ni quizá el próximo es Overwatch si es que el Overwatch 2 es un juego que no tiene sentido no tiene sentido de ser pero es que el Overwatch está bien muerto hasta donde ellos son ahora sí dejo el espacio para que puedan hablar ya ya no se muteó 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 no hay que estarse calentando en la cabeza porque no hacen eso igual lo que mostraron ahora eran solamente como un templo así que no es como igual también es bien sabido que Overwatch 2 como secuela existe única y exclusivamente porque en palabras mismas de los desarrolladores ellos tuvieron que hacer un pitch de nuevo como un juego nuevo para poder seguir trabajando en el juego que no les iban dejar no les iban permitir agarrar este contenido al juego base que existe ahora o sea en el fondo ellos tenían que sí o sí sacar un juego nuevo para poder seguir trabajando en Overwatch y en un comentario ya un poco más positivo el estudio que está trabajando en este remake de Diablo es el mismo que estuvo detrás de los remakes de Crash Bandicoot y los Tony Hawk 1 y 2 el Vicarious Visions así que eso por un lado entrega fe de que va a ser un muy buen trabajo pero igual la verdad si querés que te diga yo echaba la talla hace un par de días atrás de ser un amigo que es la última persona que yo conozco que juzgaba a Overwatch activamente yo conozco una persona yo conozco una persona que actualmente juega a Overwatch quizás le lo mismo quizás son la misma persona pero igual o conocemos los seis grados de conexión pequeño el mundo Dante que no bro igual yo creo que bromas aparte de lo que pasó con Overwatch y con lo que pasa de Blizzard yo creo que la compañía está basándonos todo el bombo y platillo que quieren darle a la situación cachai de sus juegos y de sus comunidades creo que es más por un tema de legado por un tema real de números concretos Blizzard nunca ha sido una compañía que iluminamente va a conocer cuáles son los números que maneja Blizzard habla de que hay 10 millones de jugadores activos de Overwatch pero es raro ver gente activamente hablando o jugando o mostrando Overwatch ¿sabes? para que te voy a hablar de WoW la mayoría mira si soy súper honesto la mayoría de la gente que juega WoW hoy en día probablemente mira voy a hablar desde la ignorancia yo creo que mucha de la gente de WoW hoy en día lo hace en servidores privados y después de todo lo que pasó con Blizzard desde 2019 en adelante cuando Overwatch 2 fue literalmente anunciado para acallar los escándalos de censura que tenía en contra de Hong Kong yo creo que están en una situación yo creo que la gente en realidad no está ni ahí con Blizzard yo creo que es como vivir dentro de una negación es que y yo creo que el mejor ejemplo de todo lo que ha sido lo que fue esta Discord fue lo que pasó con Metallica sí que es un aspecto que va a hablar TNK en un ratito más sí esa es la noticia que agarré yo o sea es yo creo que yo podría dibujar un paralelo entre lo que fue Sega hace un par de años atrás y Blizzard ¿sabes? no sé la verdad yo creo que lo más que me atraía de Blizzard y StarCraft y StarCraft está activamente muerto oficialmente muerto entonces ya para mí no hay ninguna al menos para mí no hay ningún atractivo sí creo que si Overwatch por ejemplo si Overwatch va a ser el camino de batalla para Overwatch o sea para Blizzard en los próximos dos años el solo hecho que por ejemplo lo que menciona mucha gente que es la ceremonia de presentación hubo un espacio para Overwatch ellos no mostraron como Overwatch como precisamente eso como un caballito de batalla como esto es lo que somos y no sale Overwatch entonces como no hay incentivos no hay inteligencia del público general ni de Blizzard por hay plata en eso porque la wea le genera una de dos o la wea le genera plata de por sí derechamente tampoco no ven sentido en invertirle más plata es que justamente Overwatch tuvo dos temas que hizo que resultara bastante para atrás su campaña primero que siendo un juego que debería ser masivo fue cobrado y siento que fue muy mal la estrategia de que tengas que pagar por un título que en varias partes ya se ofrecía como Battle Royale o por lo menos el enfrentamiento de shooters es un aspecto porque a nivel de negocio no conviene mucho actualmente siendo de que es un competitivo online y que aparte tenía microtransacciones y estas mismas microtransacciones hicieron que hubiera una disputa en Europa de que tuvieran que regularse todas las microtransacciones verdad no me acordaba de hecho uno de los comentarios más usuales que saca la gente es que Overwatch se ha retrasado porque los locos están creyéndose la cabeza a saber como chucha le van a poner microtransacciones al juego para poder saltarse las reglas o sea las leyes anti-gambling que hay en Europa porque las lootboxes ya no van a existir en Overwatch top pueden pueden poner lootboxes sabéis que lo que más me llama la atención de Overwatch 2 es el tema del diseño porque yo creo que Blizzard en lo que ha pecado es que Blizzard como que encuentra que la gente es un poco yo creo que Blizzard directamente encuentra que la gente es tonta porque el de partida el diablo que sacaron que anunciaron para móviles fue de verdad que fue una vergüenza y después el tema del Overwatch de verdad que es el mismo juego y se nota mucho en los diseños de los personajes es como que que se yo yo jugaba un montón entonces no se te aparece Reinhardt que es un personaje que se yo tiene una armadura y te sale no se con dos pedazos de armadura menos y el personaje es un personaje nuevo ¿cachai? me acuerdo que que no como se iba a este mono pero había un ninja que era como que literalmente lo que le cambiaron era que le pusieron un polerón y pantalones y pantalones claro tenía frío y te lo están vendiendo como que fuera un juego nuevo ¿cachai? y contabas 60 dólares y te van a cobrar 60 dólares de nuevo ¿cachai? por una ropa ¿cachai? es súper estúpido no se mira si al final el problema que existe con Overwatch como juego es casi tema de estudio porque yo los comentarios en general de la gente son como los primeros el primer año o el segundo primer dos años de Overwatch pero la raja ¿cachai? el juego brillaba y todo el asunto en la medida que Blizzard empezó a darle más enfoque al tema de Xbox ¿cachai? empezaron a perder el rombo rápidamente y se empezó a ir todo a la chucha ¿cachai? en las prioridades que tenía el juego como temas de balance en verdad el juego a la larga se dieron cuenta que es súper obvia la comparación que hace la gente cuando lo compara con Team Fortress ¿cachai? y que lamentablemente el juego trataba de vender una pomada súper densa ¿cachai? y súper elaborada cuando en realidad nada de eso no haría la pena y todo era para que tú te compras un copop de D.Va ¿cachai? y y el juego a la larga ¿cachai? prendió en ese mes inicial que Blizzard invirtió millonadas de plata en marketing ¿cachai? yo no sé si ustedes se acuerdan porque el poder del marketing que tenía Blizzard era gigantesco yo no sé si ustedes se acuerdan que ejemplo había publicidad cuando salió la última expansión de StarCraft 2 había publicidad en las micros de StarCraft sí ¿cachai? yo de Overwatch yo creo que también de Overwatch había también yo creo que todos mira a lo mejor Pato puede hablar más de eso pero todos los medios que tenían cierto grado de acercamiento al mundo de los videojuegos ya sean grandes o chicos tuvieron a alguien de Blizzard que se les acercó a pedirles que hablaran de Overwatch no sé si hubieron eventos de prensa acá en Chile de Overwatch a lo mejor sí a eso hay sí pero aparte de eso fue mucho el apoyo que recibió la comunidad exclusivamente con el tema de los cosplays recordemos que mucha gente que se dedicaba a hacer cosplay fue lo primero que se dedicó a hacer y como que se quedó pegado con los cosplays de los personajes porque justamente eran emblemáticos sí pero claro al final fue un tema de que fue perdiendo carisma el juego fue perdiendo apoyo de la comunidad en parte porque justamente la gente que lo había comprado en su momento son gente que sencillamente lo juega un rato y después se va a otro juego siempre existe la circulación de juegos y fue muy poco la comunidad que se quedó entre la carencia de actualizaciones y el hecho de que al final resultaba ser bastante repetitivo y otros shooters te ofrecían mejor experiencia no aparte que normalmente y después se lo copió Fortnite sí y normalmente un juego de este tipo en el que te cobran de entrada por lo general tiene algún modo de historia o algo para engancharse y el otro es que justamente dice uno espera más contenido decir oye pero esto es todo el juego entonces como que siente que no es tan redistribuible el gasto que se hizo pero aparte de eso Blizzard en su momento ha perdido mucha presencia en juegos competitivos recordemos que otro de los caballitos de batalla que tenía en su momento era el Heroes Storm que hace dos años lo mató dijo aquí no hay más o sea el juego sigue en desarrollo pero ya salió de toda escena competitiva dijeron no vamos a dar más apoyo a la escena competitiva pero es que de nuevo el problema con Overwatch y es chistoso que hablemos de Overwatch fue en el 2021 pero simplemente el problema con Overwatch y con Blizzard es que una vez que lo adquirió Activision definitivamente las prioridades de la compañía cambiaron drásticamente toda esta celebración de los 30 años de Overwatch o sea de Blizzard es una celebración de probablemente los primeros 15 años donde sacaron Diablo 2 donde sacaron StarCraft donde tenían Warcraft todas esas cosas y si tú miras la segunda mitad de Blizzard Activision Blizzard ¿qué tenemos? Overwatch o Immortal ¿cachai? Hearthstone entonces y StarCraft ya está muerto StarCraft 3 está muerto WoW está ahí ¿cachai? y como tú dijiste lo que le da de comer a Blizzard en este momento es Hearthstone ¿cachai? claro y Hearthstone es un derivativo ¿cachai? entonces no hay realmente un elemento concreto que tú me vas a decir wow me encantan los 30 años de Blizzard soy fan de Blizzard hace 30 años cuando tú veis que la reacción es más por el remake de Diablo 2 traer un clásico y actualizarlo y con que al mismo tiempo la gente tiene miedo que esta weá no solamente sea mala sino que retroactivamente más de Diablo 2 original como lo que pasó con Warcraft es como que te dice mucho de que estos 30 años de celebración de Blizzard no son celebraciones de 30 años sino que simplemente un tic más en el calendario ¿cachai? porque no es realmente la compañía la que está mira, al final BlizzCon lo que nos recuerda a todos es que lo que hace el juego ¿cachai? lo que crea el juego y lo que lo posiciona no es la compañía en sí no es la compañía por sí sola es la comunidad que se genera alrededor ¿cachai? Blizzard sí Blizzard le metió mucha plata a la comunidad de hecho toda la liga de Warcraft funciona porque Blizzard literalmente la mantiene no porque la gente de afuera dice wow cuando sea grande voy a jugar en la liga de Overwatch yo tenéis que pensar que cuando salió Overwatch la gente dijo mató a TF2 ¿cachai? ya no existe la wea jaja pero en realidad Overwatch estaba tratando de matar a League of Legends ¿cachai? no lo hizo definitivamente no estuvo ni cerca ¿cachai? una porque había que pagar no y aparte que ahora está el Valorant también que es bastante parecido ahora está Valorant y Valorant se comió de nuevo ¿cachai? y Valorant es gratis incluso creo ¿no? sí ¿cachai? entonces claro nada que hacer por eso te digo es como Overwatch está probablemente lleno de todos los problemas que Blizzard como compañía ha tenido en los últimos 15 años a nivel a nivel creativo a nivel de diseño a nivel económico a nivel de gameplay ¿cachai? entonces escucha es difícil sentir empatía por Blizzard es difícil sentir empatía por Overwatch y es difícil sentirse emocionado por algo como no sé Overwatch 2 al mismo tiempo es como van a sacar un Diablo 2 un remake pero ese remake lo está haciendo la gente que hizo el remake de Tony Hawk Pro Skater 2 y eso es lo que te da seguridad no que lo está haciendo Blizzard entonces como usted 30 años bacán hermano nos vemos el próximo año esperemos que no vamos a tener que ver un clip de YouTube con todos los cóndoros que se van a dar como el que va a hablar Telekan ahora en un rato más sí bueno ya sigamos entonces te voy a dar estas tres sesiones ahí ya me bautizo matrimonio primeras comunidades Barbie y le voy a hacer el cuarto medio orador sí y anima Trinking Games de Barbie yes bueno sale Ken en pantalla se toma bueno sigamos con las noticias podemos reposar Blizzard en otro momento porque es un tema de discusión que obviamente ya se dieron cuenta de que puede extenderse aún más dentro de la semanita también nos enteramos de que falleció Stan Lepard compositor de Age of Inspire Halo Destiny Guild Wars 2 y muchos otros títulos justamente se anunció mediante redes sociales que a través de Twitter se me dio cuenta de que Stan Lepard falleció por problemas al corazón y obviamente se hizo bastante eco su trabajo tan reconocido por justamente títulos como Guild Wars 2 Halo 2 Halo 3 Halo Wars Destiny Fable 2 Crimson Sky Age of Inspire 3 Asian Dainstery y Age of Mythologies sí pero eso no me sonaba tanto porque hizo el del 3 y el Mythology yo pensé que yo estaba pensando en el 2 pero yo sé que el 2 lo compuso otro bueno ahora entiendo claro este 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 dude estaba más dedicado a Bungie a Halo a Destiny a toda esa parte además de eso como dato en el nautico también fue el compositor de la música de la experiencia fuera de la caja de Windows XP el dato freak ese fue el dato freak así que eso en realidad da pena cuando pasan la etapa de los compositor así que nuestras condolencias si 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 no toda la paña igual tenía sus años ya el hombre si bueno seguimos contigo Tenecan ahora si seguimos contigo Tenecan oye hablando hablando de un poco vamos a vamos a ir primero a lo que pasó en la Blizzcon también porque esto si bien no es bueno pasó en la Blizzcon no es netamente algo relacionado con los videojuegos pero también tiene mucho que ver con Twitch que si es algo que está directamente relacionado con el mundo de los videojuegos y es que en la Blizzcon no sé si ahí tuvieron una pelada de cable una desconexión de la realidad pero se les ocurrió contratar a Metallica para que tocaran en la Blizzcon en el streaming porque claro la Blizzcon este año como decíamos fue digital y contrataron a una banda que además tiene sus controversias en cuanto a todo el tema del copyright porque hace muchos años demandaron a Napster porque bueno en su época igual Napster la verdad es que no era un buen negocio tampoco porque básicamente era un servicio como Ares la gente que recuerda Ares o Torrent en el que podía descargar cosas gratis sin ninguna consecuencia básicamente ¿Oblación de riesgo? ¿Oblación de riesgo? calmado me voy a poner alcohol que pasa que era hablar directo en mi Linking guión bajo Park guión bajo Namp guión bajo 들어� 실제로 en B3.nb3.nb3.nb3 en B3.nb3 grabé la radio tu ex Pero bueno Entonces contrataron a Metallica Para tocar En la BlizzCon Y lo chistoso fue que Si no me equivoco ellos mismos de la BlizzCon Para la gente que estaba haciendo retransmisión En Twitch de la misma BlizzCon Les habían dado la advertencia de que Por favor no O en este momento como que mutearan el stream Cuando apareciera Metallica O que nos dejaron de retransmitir Y al final la decisión que tomaron Fue de mutear El concierto y además le pusieron Una especie de jingle No se si vieron el video pero le pusieron una especie de jingle Como de 8 bits Una cosa rarísima O sea no música envasada Música corporativa Claro música envasada Cosa que da cuenta De lo que veníamos hablando un poco De la desconexión de Blizzard con la realidad Por un lado y segundo De todo el tema del estado de Twitch De todo el tema de como funciona el co-op Que se yo Porque yo creo que si hubieran hecho esto en Youtube Por ejemplo lo que hace Youtube Es que Claro mientras tu estas streameando Realmente no ocurren este tipo de cosas Pero después cuando queda el video por ejemplo Lo que hacen es que Que se yo El record label Agarra tu video Y le pone ads Y ellos se llevan la plata De la propaganda que ponen en tu video Claro Eso justamente se da por la tecnología que crearon en Youtube Que es el Content ID Entonces cuando identifican un tema Justamente en la parte que identifica el tema Te dice Oye si hay que entre esta sección y esta sección Está este tema que lo tiene esta compañía Así que todos los ads se van para allá A menos de que mutees esta parte Pero la transmisión por lo menos no te lo vota A menos que sea plenamente abuso de copyright Por lo general te deja pasar Y es más Para los que vieron la transmisión a través de Youtube No tuvieron problemas para ver la presentación de Metallica De hecho el gran problema fue para la gente Para la gente que estaba retransmitiendo A BlizzCon Como estábamos viendo la semana pasada Que había gente que retransmitió el concierto de Final Fantasy De Final Fantasy Entonces lo que pasó Lo que pasó fue que esta decisión la tomaron Desde la BlizzCon Digamos De que ok En Twitch Como Twitch funciona de esta manera Que es bien abusiva En cuanto al copyright Y al DMCA El Digital Millennium Copyright Act Como a modo de protección De la gente que estaba retransmitiendo Decidieron mute a Metallica Ahora el punto es Si tú sabes Como empresa Que vas a hacer un evento online Y que tu principal fuente Digamos De views Va a ser Twitch Este ¿Para qué contratáis una banda Que sabéis que no voy a poder escuchar en Twitch? Una cosa un poco extraña ¿No? Derechamente comprar los derechos de transmisión Porque podía hacer eso Claro Claro que ellos tenían la plata para hacer eso ¿Sabéis? Porque eso era perfectamente vital Incluso Voy a ir un poquito más lejos Para que veáis Lo terrible que fue esto No solo se presentó Metallica Durante la BlizzCon También se presentó un grupo de Música coreana Que se llama Mamamoo Creo que se llama Y que ellos Los fans Como que Literalmente se enteraron En ese momento Porque nadie Las anunció ¿Sabéis? Tuvieron que salir después A dar gracias De que a BlizzCon Le hubiera dado la oportunidad Y fue como Bueno Yo buscando El video de Metallica Por la BlizzCon Y literalmente Todo el mundo Agradeciendo Y pasándose el dato Que se están presentando ¿Sabéis? Entonces es como Es muy raro Es muy raro Sí Oye Gracias por seguirnos ONF Ahí fue la notificación Muchas gracias Y también se presentó El mismo día De la BlizzCon Creo que Christian Nine Que para muchos Lo conocen como El personaje Que personificó A Hodor En Game of Thrones Ah si Fue un DJ set ¿No? Sí Fue el inicio Del streaming Ok Bueno Y mi segunda noticia A menos de que Queda algo De hablar De lo de Metallica Qué bueno Por ti No Nada Me encuentro raro Como lo dijiste tú Así como con la otra banda Pero Yo creo que va Muy de la mano Con respecto a lo que dijiste Que es que Está desconectado De la realidad De una manera Un poquito Sí Ah bueno Podríamos profundizar Un poco en el tema De por qué fue Además Polémico Digamos Todo el tema De la demanda De Metallica Contra Napster Y por qué Mucha gente creía Que esto Como que les llegaba Como karma Por decirlo De alguna forma Por haber hecho Esa demanda Hace tanto tiempo Pero bueno Círculo de la vida Hermano Sí Todos se pagan Vida Dicen por ahí Sí Pero bueno De repente Se haga discusiones Para otro día Y la segunda noticia Que queríamos comentar Es que hoy día Daft Punk Se separó Que si bien No está tampoco Tan relacionado Al mundo De los videojuegos Sí está muy relacionado Al tema De la nostalgia De años Como los 70 Y los 80 Mucha música Sintetizada Y por ahí A muchos de nosotros De nuestra generación También nos afectó Bastante La noticia Es que fue muy de imprevisto Igual Aunque como decís tú Los cabros Hace rato No venían sacando Creo que el último La última guada propia Que sacaron Fue el 2000 No sé si 2013 Fue con el Rat Don't Access Memory Pero lo que pasa es que Habían sido como colaboraciones Sí Habían hecho varias colaboraciones Con The Weeknd Que es el artista del momento Digamos Y habían hecho Creo que habían sacado La banda sonora El Tron Legacy Que ellos participaron En la banda sonora Creo que los sacaron Remasterizado hace poco Pero Sacaron como la versión Completa De la banda sonora El Tron Legacy Ahora Igual Yo era de esas personas Que decían No vas tranquilo hermano Si 2027 va a venir Daft Punk a Chile Yo sé que no vinieron En el 2017 Yo era en el 2007 A Chile Van a venir en el 2017 No vinieron Pero no importa Van a venir En el 2027 Porque ellos se resaltan Cada 10 años Van a venir Yo sé que van a venir Cuando me enteré Esta noticia Fue como Albregio Voy a empezar Que están del 93 Igual Mira Yo sé Yo sé que El último proyecto Que les queda O por lo menos El que no está listo ya Es la banda sonora De la secuela De Tron Legacy Ese cayó Fue Pero está la hueá Pero estábamos hablando Una hueá seria Con Tenekan Por la chucha La mierda Matáis toda la serie Del asunto Ya pero mira Voy a Voy a solidarizar Voy a solidarizar Con Tenekan Oli He vuelto Pero puta Este culiado Va a quedar La caga en la transmisión Estaba juntando Mis lágrimas Y ahora ya no puedo Ya Ya cerramos la vaca Pero bueno Estamos terminando La sección Sonó la alarma De Tenekan Dice Sonó la alarma De Tenekan Sí Oh sí Puta la verdad Eh Sí Esos son ¿No va a volver más? Sí ¿Ah? ¿Hay más? Yo lo creo No, no No va a volver más Yo lo creo capaz Yo lo creo capaz Bueno Bueno Esto fueron las noticias De la semanita Y obviamente No pero Dentro de todo Hay que destacar Que si bien Estos cabros Como que no han Mantenido Una Carrera musical Tan activa Podríamos decir A través de los años Se han tomado Varios Varios tiempos Se han tomado Varios Varios años Pero estamos acá Pues estamos acá De Geato y toda la cuestión Los cabros Fueron parte Bien importante Sobre todo Para nuestras generaciones Porque en el 93 Sacaron su primer Su primer álbum ¿Cachai? Y Yo me acuerdo Lo escuchaba en la radio Weón camino al colegio ¿Cachai? Anda A ese nivel Sí El Daft Punk Siempre tuvo una presencia Fuerte Desde que salieron Con Around the World Fue uno de los temas Que más pegó Inicialmente Y después cuando sacaron El disco Discovery Sí Es que esa cuestión Fue Fue una magia Digamos De que MTV También estaba en la época Muy fuerte Sí Verdad Y Y todo el tema Creo que Se había explorado Un poco el tema De hacer Digamos Videos narrativos Que Uno detrás de otro Contaba una historia completa Pero Daft Punk Se fue al chancho Además que le metieron Estética de anime Que era algo nuevo Para la época Era como más o menos Lo que se había atrevido A hacer Linkin Park ¿Te acordáis con el video de Nam? Sí Claro Es que justamente La mayoría Estaba aprovechando De hacer Estas historias continuas Pero derechamente Daft Punk Cuando hizo El proyecto Interestela 5555 Derechamente Hice una película Con todo el disco Es una película Tenían una manera Bien potente De mandar mensajes No solo a través de la música Sino de la parte audiovisual Y esa cuestión es Incluso Si no han visto el video Del epílogo Vayan a verlo Porque A pesar de Lo poco que dura A pesar de lo poco Que quiere decir Dice Caleta ¿Cachai? Las tomas La manera en que Expresan El final La manera en que Se entiende un final La manera en que Una persona No sé Ve el final de una forma Y la otra La ve de otra Es una cuestión Súper interesante Es que justamente Aprovecharon La película Que hicieron en el 2006 Que es Electroma Y que tenía esta parte Del epílogo Pero claro Para entregar el mensaje Decir Oh Es que Esto está pasando Y uno ve la película Los que conocían la película Era como Oh Subieron epílogo Por algo será Y claro Después cuando ya Pone la fecha Y con el tranquilito Y ahí uno ya Le toma el peso De la situación De que Oh Se está separando Después ya fue confirmada La noticia Cuando De haber subido el video Yo creo que Una de las cosas Más destacables De Daz Punk Es que Eran maestros De las dualidades Porque De partida Tenían Todo este tema De que la música Era muy sencilla Pero tal como dice Max A pesar de lo sencilla Que era Estaba muy bien pensada Tenía capas De introspección Y de pensamientos Que eran mucho más Profundos Y Por otro lado También Los tipos eran Tenían toda esta Influencia retro Claramente Que destacaba mucho En la música Pero a la vez Eran súper innovadores Entonces claro Todo el tiempo Eran Y bueno También Era una banda De un estilo Muy específico Digamos Al final El último disco Un poco de funk Un poco de electrónico Pero a la vez Le gustaba Todo el mundo Entonces Lo que decíamos Un poco antes Del stream Era que le gustaba A la gente Que escucha rock Le gustaba A la gente Que escucha jazz Le gustaba A la gente Que escucha funk R&B Todo Entonces de verdad Que eran Increíbles A mi me gustó Mucho El hecho De que En Twitter Hubo gente Que empezó Como a desconstruir Los temas Más ampliados De Daft Punk Y fue como La gente Como Wow Así es como Construyeron Ese tema ¿Cachai? Como Around the world Hay un clip Como que Acá Le construí El sample Mix Que hicieron Para hacer Around the world Como que Igual Si En el fondo Tu podes disfrutarlo Sin darte cuenta De origen Pero en el fondo Como mencionaba Alguien Era hacer música Con música ¿Cachai? Y era bacano O sea Yo creo que Los mejores momentos De Daft Punk Es Daft Punk De esos carretes Culeados Pencas Del colegio Que se bailaba Daft Punk Sobre todo El One 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 Hermano Hermano ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no dedicó Something about us? Ese es como Recuerdos de Vietnam Recuerdos de Vietnam Recuerdos de Vietnam Voy a desconectar Parece Recuerdo que un compañero Que echaba toda la canción Porque uno de los compañeros Que tenía En ese momento en la U Lo ponía todo el día Todos los días Y que un momento Que ya Le matió Le matió El tema No lo quería saber Nada más Pero imagínate Imagínate Cómo fue Imagínate Random Access Memory Salió en 2013 Eso implica que en 2013 Fue el año Get Lucky Claro Estaba en todos lados En todos lados Hay una Una barrita Que te muestra La actividad De Daft Punk Y sale que el 2014 Fue el año Donde más se escuchó Daft Punk En toda su carrera Daft Punk Tipo Daft Punk Tiene que ver Con el tema Que estás hablando tú Oli Duff Pero igual Oli Duff Sí Pero igual A la larga O sea es que Mira No voy a ser tan barça Como declaran Mi fan de Daft Punk Pero sí Sí fui Una de las pocas personas Que vio Electro ¿No? Y sí me gustó La banda sonora De Tron Dica Sí Pero Lo saco Disclamable Pero igual También Brigio Pensar Empezamos a llegar A esos momentos De Cierres De Cachai Como Esas bandas Esas bandas Que tú venías Escuchando No sé Desde el año 2000 Hace 20 años atrás Cachai Que te enteraste Que vivió Santiago El año pasado Que tú no sabías Y podías haberlo visto Y después pasaste Los siguientes 20 años Pensando Ya La próxima vez Lo pudiste haber Y ahora se separa Cachai Vale Pero dije Porque igual Ha marcado Que la etiqueta Yo estoy seguro Que ahora Con el anuncio De este epílogo Porque igual Más que una separación Imagino que Lo que ellos van a hacer Es como Como cerrar Las partes Cerrar A lo mejor Seguir trabajando Por sus cuentas Seguir en Seguir personales Ahora Estos tipos Tenían ya casi 50 años Quizás un poquito menos Un poquito más Son personas que Claramente Tienen sus vidas hechas Compran un ciclo Claro Claro Lo cuático De todo esto Así como hablábamos La semana pasada De la muerte de Chip Corea Es que uno empieza a tomar Como el peso Del paso del tiempo Y esa cuestión es brígida Porque De repente Tú estás ahí un día Pensando en qué Vas a ir a comprar de comida Y a la noche Estás ahí pensando Que se murió O sea Cerró el ciclo Una banda Que tú escuchabas Cuando eras Pendejo Entonces Como para nosotros Ya que estamos entrando Como en la adultez 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 Brígida Digamos Esto igual Tiene una connotación Bien distinta Porque claro Uno ve a los cabruchos Chicos Sin ninguna noción Del paso Del tiempo Y nosotros ya estamos Viéndolo como Cada vez avanza más rápido Cada vez ocurren las cosas Y duran un poco menos Las cosas tienden a ser Un poquito más efímeras Y te das cuenta De que los exponentes Los grandes exponentes Que significaron cosas Que significaron cosas Para ti O ni siquiera ser tan fanático Como dijo Yo tampoco soy fanático De Daft Y no soy muy fanático De muchas cosas En general Pero darme cuenta De este tipo de cosas Me hace pensar Como En qué estamos ¿Cuáles son los grandes Exponentes de ahora? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Yo no tengo Muy claras esas cuestiones Yo estoy medio encerrado En mi mundo Tú me mencionáis Que ellos estaban Haciendo colaboraciones Con The Weeknd Para mí The Weeknd Es solamente el gift De la opción Yo buscando a mi mamá Por el supermercado Y eso para mí O cuando salía Cuando te aparecían Así con En ese entonces En ese tiempo Cuando uno usaba Tinder Y te parecía Que todos tenían La misma canción De The Weeknd En su perfil de Tinder ¿Cachai? Pero Es verdad Para mí Para mí Es tema de reggaetón Más popular Sigue siendo despacito Una wea así Ahí Ahí me quedé Ahí me quedé Pero mira Igual Igual Por ejemplo Es como Apelando Lamentablemente Los sims Es como Puta Le pasó a nuestros papás Y va a pasar a nosotros Sí Exactamente Te va a pasar a ti Yo lo único Por eso Por eso yo siempre digo Siempre recomiendo A toda la gente Bueno A ti te inspira un artista A ti te inspira El trabajo de una persona A ti te marcó O te marca ¿Cachai? Las cosas que hace En esa persona Ya sea Ya sea Un cantante ¿Cachai? Ya sea un compositor Un No sé Un dibujante Lo que sea ¿Cachai? Tú querés decir Entre nosotros Entre nosotros O esa agrupación Ya no está Entre nosotros Para hacerlo Que al final Que al final Me vas a morir Me vas a morir Me vas a quedar La cagada Él se va a morir Porque era una persona Como todos nosotros ¿Cachai? Creer que él va a vivir Por siempre Es una muy Muy mala estrategia ¿Cachai? Si tú querés un día Tributar a Miyamoto Por su trabajo Pisonario Porque tú El personaje De tu vida Y todo el asunto Hazlo ahora Y no esperís Que el compadre Un día A ver Es que en un tuit Que salió Porque si no Si no Te vas a sentir Horrible Sí Horrible Porque es esa misma Sensación de De que por ejemplo Cuando tú te vas O sea Cuando te estáis Dispidiendo de una persona Y te estoy enojado Sí Claro Después te arrepentís De no haberte dicho Esas palabras ¿Qué pasa si le pasa algo? Claro O sea ¿Cachai? O sea Por ejemplo Yo me voy Yo satisfecho Yo me siento satisfecho Porque yo Tribute De todo lo que pude Haber tributado A Daft Punk Durante todos esos años ¿Cachai? Y me lo pude Y todas las cuestiones Y hice fanales Y me dibujé Y todo eso En algún momento Pensé en hacer cosplay De Daft Punk ¿Cachai? Como muchas otras personas ¿Cachai? Pero Y por eso Ahora como que Esta separación Me llega a mí Por un lado Como Ya Bacán Yo creo que Descanse Totito Vamos Vamos a acostarnos Ya vaya a acostarse Ya está Nos vamos a acostarnos Vaya a acostarse Te va a pasar a vos Culeo Nos vamos a hacer a todos Oye Hagamos una Una breve aclaración Ahora que estamos En este minuto Porque nos tenemos Que ir despidiendo ya Oye sí Hagamos dos cosas Primero que todo Hagamos las recomendaciones De manera cortita Y yo les voy a dar Unos videos Que les puse ahí Para entender un poquito El tema de Intelligent System Que fue el material Que encontré la verdad No hay mucho material musical Pero hay una buena compilación De OST De Intelligent System En la cual uno Se puede ir haciendo Una idea Más o menos Cómo funciona Pero nosotros Partimos hasta Agustín Hoy día Diciendo Bueno Vamos a hablar De las noticias Porque en verdad Hay muchas noticias Hay muchas noticias Y hay que analizar Sí, hay disclaimer Está bien Max De que es un programa Que hablamos de música Y obviamente de videojuegos Y nos entendimos bastante Con la noticia Porque habían pasado Muchas novedades Entre ellos justamente El tema de Daft Punk Así que había que estar Cerrando correctamente Y ya la próxima semana Vamos a volver Con la pronomación normal Si es que no queda La caga otra vez Si no vamos a convertir En un noticiero Es noticiero semanal Estamos noticiero semanal Esta noticia Esta semana Ahora en Studios Blizzard Nos habla a Metaru Que la está quemando En este minuto Gracias Max Con la monotoma en la mano Así En este minuto Voy a proceder A quemar Las instalaciones de Blizzard Claro Para el próximo programa Vamos a discutir Que va a ser el próximo Miyamoto Para estar en la segura Apuesta Sutro Manji Quien gana Para la segura Vamos a hacer un bingo No pero Las recomendaciones Ya Vamos a las recomendaciones Y comencemos contigo Tenekan Ya Mi recomendación Es un juego Esta vez Que salió hace muy poquito Que tiene mucho 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 De juegos como Undertale Que se llama Body Simulator 1984 1984 Es un juego Que parte Como una De estas aventuras De texto Antigua De los primeros computadores Que existían En las que simplemente Te ponían texto Y decían Estaba por ejemplo Un RPG En que te decía Estaba frente a una cabaña Quieres entrar Quieres ir Girar hacia la derecha Devolverte Y tu Tipeabas Si quiero entrar ¿Cachai? Y después el juego Se va desarrollando Y se va desarrollando Y se va desarrollando Y tiene muchas cosas De Undertale Tiene un poquito De Doki Doki También Como es esencia De hecho tiene algunos Elementos de terror También Es muy 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 interesante No puedo esperar A que salgan La banda sonora Porque la verdad Es que es muy buena Así que Eso Muy 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 recomendado Hay un par de gameplays Bien buenos en Youtube Que he estado viendo Así que Si les interesa Chequenlos también Genial 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 Muchas gracias Tenecan Por la recomendación Con amor Si Con amor Obviamente Recommendations We love Porque Queremos No infligir Copyright Robado Completamente Robado No copyright No copyright Sí Mi recomendación Tiene que ver Con un canal Que estuve revisando Durante la semana pasada Específicamente El fin de semana El cual Lo encontré Bastante divertido Y Si verdad El tipo lleva Mucho 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 tiempo En redes Ha generado Casi 11 años De material Ahí lo pueden encontrar Y que ha ido Rotando entre los temas Es un Es un letrado Que justamente Se dedicó A generar diversos Divididos Entre ellos Pueden encontrar Explicaciones Sobre diversos Aspectos De la vida Entre ellos Conocimiento Sobre computación Conocimiento Sobre lugares Conocimiento De leyes Es que Justamente Están muy en boca Con las situaciones Que están ocurriendo En internet Siempre está Investigando Al respecto Y acerca El lenguaje Mucho A que lo puedan Entender todos Es el canal De Tom Scott Es un tipo Que explica Bastante bien Todas las situaciones Y como digo Denle una vuelta Al material Porque a mi Me sirvió bastante Para entender Algunas cositas Que vamos a estar Trabajando Con el proyecto De PAWA Eso El canal De Tom Scott Es muy bueno El del Por ejemplo El que Explica Cómo funcionan Las distintas políticas De como Sponsorship Si Muy bueno Y se ve con los palos Muy buenos también Claro Y aplica Entre ironía En las cosas Comedia Oscura Como es británica Y obviamente Explicaciones sencillas Claro Lo hace llamativo Hay mucho de humor Británico En el contenido Que el presenta Y es un humor Súper miserable Pero entretenido Es como para ver Lo que es de familia Es un canal Que tu mamá Podría ver Justamente Y se va a entretener Gracias Gracias Patito Por tu recomendación Con amor Y seguimos contigo Max Ya yo les quiero Recomendar Un canal Que se llama Nintendo World Report TV En específico Un video Que se llama Conoce a tus desarrolladores Now you're developers De Intelligent System Hablando del tema Originalmente Que está hoy día Que lo había dicho Otra vez Lo había dicho Perdón Otra vez Cuando hablamos De Three Houses Pero ahora Como este tema Involucra más Intelligent System Creo que está Creo que está un poquito Más mejor puesto Por así decir Así que Son videos Como de 15 minutos En los cuales Te explica Cómo fueron Llegando Los diferentes Desarrolladores De Intelligent System Que fue un equipo Como de muchas personas Por lo que hablábamos La otra vez Muchas muchas personas Que han ido rotando Y se han ido intercambiando Un poquito los roles En los juegos Que han ido saliendo Así que Está súper interesante Y tienen más noticias Sobre Nintendo también Ahora Para aprovechar Que estábamos hablando De Intelligent System Hay unos videos Bien interesantes Que son de diferentes personas Pero por eso No los puse acá Como para poder Recomendar un canal Que es Evolución De Paper Mario Evolución De Fire Emblem Evolución De WarioWare Que los estaba mirando Adelante Están súper interesantes Ver cómo Evoluciona No solamente La gráfica Sino los modos De pelea ¿Cachai? El primer Wario Era una cuestión Totalmente distinta Lo que empezó a hacer Después Como por ahí Por la altura Del 64 Empezó a hacer Como más de minijuegos ¿Cachai? Así que está Súper súper interesante Para los que les interesa El tema De Intelligent System Que es una Una empresa Bien interesante Que ha ido Demostrando una evolución En el tiempo Bien 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 cuática Así que Para aprovechar Que era el tema principal Les recomiendo Ahí que Busquen un poquito En Youtube Hay caletas De información Sobre la evolución De Intelligent System Así que Eso Ahí lo que está bien Recomendado Sí Y aparte Están involucrados En varios juegos Que son importantes Inclusive para los fanáticos Así que Obviamente Es una compañía Bastante importante Sí Ya Cerramos entonces Para que Para que vayamos A comer Sí Ahí Nos extendimos Bastante En esta ocasión Y agradecemos Enormemente A todos Por habernos vistos A través de Twitch Recuerden que Don Revit Es un programa Dedicado A hablar sobre Videojuegos Y también Hablar sobre la música De videojuegos Así que Estamos dentro Del contenido Aún así Se salió un poquito De la norma Que nos dedicamos Tantas noticias Pero la situación Lo ameritaba Así que De nuevo Muchas gracias A todos Muchas gracias Max Muchas gracias Metaru Muchas gracias Tenecan Soy Snow Recuerden que Estamos Los días Lunes A contar De las 8 Y 8 Y Y Hasta las 10 Estamos Hablando Justamente En el programa De Revit Y también Nos pueden ver En Youtube Nos pueden encontrar Como Revit Obviamente El contenido De Paua.cl Y también Puedes ver El contenido De Catando Juegos Donde Nos dedicamos A probar Jueguitos Varios Estamos realizando También Revisión De Jueguitos Mobile Así que ahí Si se dan La vueltita Les agradecemos Un montón Y también Nos pueden Escuchar A través De Spotify De Apple Podcast Y de Google Podcast Nos pueden Encontrar Como De Revit Pueden Escuchar Todos Los capítulos De esta Temporada También Recuerden Visitar Nuestro sitio Paua.cl Y las redes Sociales De Paua.cl Nos pueden Encontrar En Facebook En Instagram En Twitch En Youtube En Twitter Nos pueden Ubicar Como Paua.cl O Paua.cl Sus redes Chicos Redes Chicos Arroba TNK En todos lados Arroba Justic Gamer Recuerden Que el miércoles Hay estreno Del video Especial Hoy Si Arroba MetaRuPX Y A lo mejor Spoiler Mañana A lo mejor Voy a estar Acá También Dándome Otra vuelta Para poder Pagar Las horas Que dejo Voy a estar Transmitiendo Acá Por El Twitch De Paua Pero Ahí vamos a estar Hablando Durante el día Sí Así que Atentos Chicos Ahí vamos a estar Anunciando El contenido Así que Está Todo Ok Y Obviamente Vamos a Explicar Los motivos Por cual Metal Va a realizar Streaming Dentro De la misma Transmisión Así que Eso Así que Recuerden El videíto De Y Estamos Viendo La próxima Semana Donde Vamos a Hablar De Un Jueguito Que se Viene Próximamente Para Nintendo Switch Así que Ahí Vamos a estar Anunciando También De que se Va a Tratar Así que Eso Abrazos Chicos Muchas Gracias Por Escucharnos Si Nos están Escuchando A través De Youtube Y Twitch Y Se Lo están Viendo Y Si Nos Están Escuchando En Spotify También Juegues Over West Juegues Over West Diablo 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 Diablo